¡Suscríbete! Está todo polvoso, todo horrible Pero voy a traerles videos de Monster Hunter Para los que me están pidiendo que suba un poquito más de Monster Hunter Vamos a seguir con los campamentos El que habíamos hecho fue Bosque Primigenio y Yermo de Agujas Los del Valle Putrefacto, que son estos dos Se los dan automáticamente Esos no tienen que hacer nada, nada, nada para desbloquearlos Entonces esto nos lo vamos a saltar Y vamos a ir a los altiplanos coralinos Que tenemos uno extra del campamento número uno El de el campamento número doce Nos lo van a dar hasta arriba, casi hasta el fondo del mapa Es una punta exactamente, una punta al fondo del mapa Ok, una vez aquí muchachos Lo que tenemos que hacer es abrir nuestro mapa Y este campamento es el que nos interesa actualmente Que está en la planta dos Exactamente, vamos a ir a la planta dos Y vamos a irnos al área diez Esta de aquí, por aquí es por donde podemos subir A este campamento Entonces fíjense, está exactamente en el segundo piso Entre el área catorce En el área catorce más bien Lo que tenemos que hacer es más o menos seguir esta ruta Que les voy a decir Vamos a marcar por ejemplo este musgo de aquí Ustedes pueden marcar exactamente el mismo acuamusgo Y seguir la ruta que les voy a dar Vamos a ir por aquí Este no les pongo nada más el punto Y se los corto Y corto el video ¿Por qué? Porque la verdad Es que es un poco enredado llegar a esta parte Déjenme ver si hay de estos animalitos machos Les voy a hacer un video también De cómo obtener todas las mascotas De todos los tipos Hay muchas mascotas chavos Muchas, muchas mascotas que pueden tener Bueno, vámonos por acá Lo que tenemos que hacer es subir al segundo piso Vámonos por acá Ahí hay un odogarón de nivel alto Vamos a tener que ir con cuidado por aquí Para que no me vaya a matar Ok ¡Ay, wey, wey, wey! Pincho odogarón Que no me vaya a cortar Muy bien, vámonos Verga Me la pelazo, odogarón Vámonos Tenemos que subir por acá Vaya, vaya Ok Una vez llegando a esta placita Que es la, digamos La plaza O la parte plana Este, más importante Que siempre Casi siempre pelean con todos los monstruos aquí Tenemos que seguir Derecho Por acá Madres Este wey no me va a dejar Eh, tenemos que Tengo que seguir por aquí Vamos a llegar exactamente a esta parte de aquí Vamos a saltar Vamos a subir aquí Llegando a esta área Que es donde pelearon Seguramente se hicieron el El evento del Kirin Por aquí pelearon con el Kirin Tenemos que subir Una, una parte más Aquí Y vamos a llegar Al segundo piso Muchachones Una vez aquí Vamos a subir De nuevo Otro más Y vamos a subir Otro más Por aquí Luego para acá Vamos a llegar Hasta aquí arriba Aquí más o menos Por donde es muy cerca Del nido de la Legiana Y aquí Van a entrar Van a meterse por aquí Y listo Aquí es donde está El campamento Número 12 De este Los altiplados coralinos Ya saben Les van a dar una misión de entrega Y esa misión de entrega La tienen Que cumplir Para que El campamento se establezca En esta área Vamos a hablar con la chica Para ir ahora A los campamentos Que tienen que desbloquear No Vamos a abrir el mapa Y vamos a viajar Mapa Mundi Y ahora vamos Al Lecho de los Ancianos En este caso Aquí son tres Yo tengo desbloqueados Desbloqueados dos Y les voy a enseñar Donde está El tercero Y último Ok chavos Una vez que hayamos llegado Al Lecho de los Ancianos Lo que tenemos que hacer Es ir al campamento Que está aquí abajo Que es el campamento 16 Vamos a ir A este campamento Ya puse el marcador Y vamos a seguir la ruta Desde el punto En el que siempre Nos ponen Al salir de misión Recuerden que este es El mapa del nerd gigante Entonces puede ser Que en su camino De la expedición Se lo encuentren Y ahí ahí viene Un dodogma Vamos este Para acá Y de hecho Por acá Hay otro Campamento Ahorita se los voy a enseñar También Que es el último Campamento Que yo no he Desbloqueado Por Una u otra Cosa Chieves Vamos a ir Por acá Para el otro Campamento Hay que seguir Derecho Hacia acá Pero aquí Tenemos que Entrar En esta Partecita Y aquí Hacia abajo Está el otro El campamento Que podemos Desbloquear Que es este De aquí Muchachos Este es El siguiente Campamento Que pueden Desbloquear Ustedes Y de hecho Aquí hay También Algunos Puntos De minería Hay Para pescar Y el siguiente Campamento Vamos a acceder A la zona 8 Pero para eso Tenemos que ir A la zona 3 Que es Acá Vamos a ir Hacia Acá Chavos Para poder Aventarnos Y llegar A la zona 8 Donde no hay Otra forma De llegar A la zona 8 Entonces Tenemos que Ir a la zona 3 Que está En el segundo Piso En el segundo Nivel Y bajar A la zona 8 Entonces Nos vamos A ir Por acá Vamos a subir Acá De este Lado Y Y Y Y luego Vamos a irnos Hacia acá Al fondo Y hay una Este Como un escalón Bueno Algo que puede Saltar Para aventarte En la zona 3 Que es Hacia este Lado Vamos a Aventarnos Aquí Para llegar A la zona 8 Aquí vean Exactamente Es este Punto Del mapa Y vamos A meterlos Por aquí Y aquí Es donde Se puede Construir Un campamento Vamos a Igual Desbloquear Una misión De entrega Donde Donde nos Van A pedir Ciertos Materiales Y vamos A poder Desbloquear El último Campamento Este es El último Campamento En la zona De El este De los Ancianos En el mapa Donde aparece El gigante Solamente Hay tres Campamentos Y son Todos Hasta ahorita Con los mapas Que tenemos Seguramente Van a meter Más mapas Y les Estaré Trayendo Todos Todos Los mapas Y todos Los Campamentos Que se pueden Desbloquear Hasta ahorita Son todos Vamos a ver Que misión es la que Nos dieron chavos Vamos al campamento De acá A ver Si ya la podemos Entregar Y que ya se nos Desbloquee El tercer Y último Campamento De El lecho De los Ancianos Y ok Chavos Son las que Estamos aquí Vamos a hablar Con el centro De recursos Y vamos a irnos A la parte De entregas Ajá Si A ver Y aquí Debe de estar Garro de barnos Es este Campamento Necesitamos piel De barnos Y hueso De monstruo Aquí no hay monstruos El risco Ofrece una visibilidad Inmejorable Consigue esos materiales Y levantaremos El campamento Aquí está El campamento Del lecho De los ancianos Este es lo que Tenemos que entregar Para poder Tener Tener ese campamento Piel de barnos Y hueso De monstruo Más Son de rango Alto Para los que no sepan Esta es una misión De rango alto Me falta la piel De barnos Más también Entonces ya saben Chavos Espero les haya gustado Este video Estos son ya Todos los campamentos Que pueden desbloquear En Monster Hunter World Nos vemos en la próxima Y hasta luego